Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen ni vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Al crecer, al crecer, al crecer Vuelve la misma sensación Y esta canción ya se escribió Más de mí Mira el reloj Gracias por ver el video Gracias por ver el video